Hola, soy David Herosa, me dedico al desarrollo de videojuegos y a la docencia y os voy a enseñar cómo detectar un personaje dentro de un campo de visión teniendo en cuenta cuál es su rango de visión en grados y la distancia máxima a la que ve el personaje o el objeto que sea. Para ello vamos a utilizar algunas operaciones matemáticas como el producto escalar. Bien, tengo montada esta pequeña escena donde hay una especie de torreta, digamos, no se va a mover pero a efectos representativos, tiene una torreta que podría girar, un personaje que se mueve utilizando las de ratón, perdón, las teclas del cursor y vamos a editar un script nuevo, componente nuevo, para darle comportamiento a esta torreta. Lo primero que vamos a necesitar es saber dónde está el jugador. Para ello, matriculto público, transform y también quiero saber cuál es el transform de la torreta en sí, de la parte que gira. Tenemos en cuenta que esta torreta, este tanque o como lo queréis ver, la cabeza gira independientemente de la base. Entonces todos los cálculos que hagamos tienen que ser en función de este de este elemento. A continuación vamos a especificar el ángulo de visión de la torreta y para ahorrarnos problemas vamos a restringir este valor entre el 0 y 360 grados. Y por último, vamos a decir que necesitamos una variable visionDistance que nos va a especificar hasta dónde puede ver este este personaje, este elemento de juego. Además, vamos a crear una variable booleana que nos va, donde vamos a guardar vamos a indicar si el personaje ha sido detectado o no. Bien, antes de proceder a la detección en sí, vamos a a representar de forma visual cuál es el arco de visión de nuestro personaje. Para ello, voy a utilizar el método onDrawGizmos de Unity y me voy a curar en salud primero diciendo que si el ángulo de visión es menor o igual que 0, pues directamente no hacemos nada. Dado que nosotros estamos especificando un campo de visión en grados completo tenemos que dividirlo por la mitad porque vamos a trabajar es más cómodo trabajar en dos partes una parte positiva y otra parte negativa con lo cual HalfVisionAngle es VisionAngle entre 2 o también multiplicado por 0,5 y vamos a crear dos puntos utilizando el tipo Vector2 El punto 1 va a ser el punto que corresponda a un ángulo concreto al de Half perdón al de Half vamos HalfVisionAngle con una distancia de VisionDistance y el punto 2 pues exactamente igual pero en el ángulo contrario podemos ver que bueno este método no existe así que lo vamos a crear ahora mismo Vector2 PointForAngle en realidad Vector2 nos vamos a ahorrar algo si devolvemos un Vector3 no pasa nada PointForAngle vamos a decirle Float el ángulo y Float la distancia ¿Qué vamos a hacer aquí? Devolver un punto que vamos a crear en función de este ángulo y esta distancia y para eso vamos a utilizar trigonometría el punto que está en esa posición y esa distancia es un punto que podemos obtener utilizando para la X el coseno del ángulo en radianes más f punto de gris grados a radianes y para la Y más f punto el seno del ángulo multiplicado por más f punto de gris to radian sí to radian bien este vector es unitario va entre 0 y 1 nosotros queremos perdón tiene una longitud de tiene una magnitud de 1 queremos multiplicarlo por la distancia máxima a la que podemos llegar ahora falta una única cosa este vector que no que estamos obteniendo está en espacio local es decir está centrado en las coordenadas 0 0 nosotros queremos moverlo transformarlo y posicionarlo con respecto al transform de la torreta y para eso vamos a utilizar un método de la clase transform que se llama transform direction que convierte un punto de espacio local a espacio del mundo voy a dividir esto en varias líneas para que no quede cortado y en realidad voy a multiplicarlo todo por distance creo un nuevo vector que tiene una magnitud de 1 utilizando seno y coseno para en función del ángulo y de la distancia colocar el punto correctamente lo transformo a espacio de mundo y después lo multiplico por la distancia para darle su su distancia máxima la distancia en la que tiene que estar ahora bien mmm vamos a especificar el color rojo para los hizmos y vamos a dibujar draw line desde transform perdón desde head position hasta p hasta head punto position más p1 head position claro es un vector 3 tenemos el casting a vector 2 y lo mismo con p1 a p2 vamos a dibujar también como referencia gizmos 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 punto color igual bueno no lo dejamos en rojo perdón vamos a dibujar un rayo que sale también de la posición de la cabeza head position y que se mueve hacia la derecha de la cabeza y llega a una distancia de 4 rgh t esto lo único que va a hacer es dibujar una línea desde el cañón hacia la derecha para que veamos hacia dónde se está apuntando y nos va a servir a continuación en un date para visualizar qué es lo que se está haciendo para el cálculo del punto torreta no lo hemos asignado todavía para el cálculo del punto de visión para el cálculo del ángulo de visión del personaje bien no está mostrando nada porque bueno no hemos asignado ninguna referencia a la torreta asignamos el jugador y la cabeza y ya podemos ver que tenemos aquí la representación de nuestro ángulo si variamos este ángulo de visión pues tenemos esa variación y si variamos la distancia también de la misma forma si giramos el cañón la cabeza el ángulo de visión también cambia bien pero todavía no sabemos detectar si tenemos en el punto de visión al jugador o no eso vamos a hacerlo el método update donde vamos a decir por defecto que no hemos detectado al jugador y vamos a tener un vector 3 un vector 2 que diga que viene de la posición del jugador a mi propia posición perdón perdón al lado de la torreta que es el punto positivo que vamos a hacer con esto pues vamos a utilizar un método de la clase vector 3 llamado ángulo y le vamos a pasar la distancia hacia el jugador normalizada y el vector derecha de de nuestra cabecera y vamos a comparar si esto es inferior si este ángulo es menor que la mitad del ángulo de visión es decir es decir si el ángulo que forma la línea que viene que va desde la torreta hacia el jugador y hacia donde está apuntando la torreta es menor que la mitad del ángulo de visión significa que está dentro de nuestro cono de visión aquí queda comprobada otra cosa que es que la magnitud de este vector sea menor que la distancia de visionado si es menor significa que hemos detectado al jugador y para escenificar esta detección lo que vamos a hacer es que en lugar de utilizar siempre el color rojo vamos a decir que si está detectado usamos el color verde y si no el rojo de nuevo no he asignado la variable torreta si, si, si no está asignada vamos a darle a play y podemos ver voy a activar los gizmos en la ventana de juego podéis ver que en el momento en que el jugador sale del ángulo de visión el color cambia de rojo a verde y si salgo por distancia ocurre exactamente lo mismo y que funciona igual si yo roto la torreta por ejemplo aquí abajo y me desplazo hacia aquí variando la distancia pues igual si acortamos el ángulo la distancia de visión de visionado tenemos una forma de detectar mediante un par de cálculos matemáticos si un personaje del juego está dentro del campo de visión del enemigo y en rango con respecto a la distancia y aquí acaba esta pequeña píldora matemática si os interesa si tenéis interés por saber más sobre matemáticas aplicadas a videojuegos podéis hacerlo siguiendo este enlace fin no 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 ¡Gracias!